Un libro mágico me envió aquí, este lugar celestial es entopía. Paso a paso voy sin mirar atrás, explorando este divino lugar. Es tan fascinante el reino del sueño, tal vez una distinta realidad. Felicrosa tierra, si hay oscuridad, es siempre valiente, hoy naceré. Vuela junto a mí, volarás juntos con yoko y volarás. Vuela junto a mí. Vuela junto a mí. Vuelve.